Se acabó el Bossel Beard, ya tenemos campeón, ya tenemos MVP, ya el equipo está en su casa pensando en la próxima temporada Pero al igual que yo, te has preguntado quiénes fueron los mejores jugadores del Bossel Beard Yo me la pregunté también, pero no se preocupen que yo hice la asignación por ustedes Así que con las datas, con todos los datos, los jugadores, los nombres, los colegios Yo les voy a decir quiénes fueron los mejores jugadores del Bossel Beard 2024 Así que si quieres saber quiénes fueron, quédate aquí, suscríbete al canal y vamos a darle Maradime familia, acá los vengan reportando para Dame Timeout Bienvenidos a un video más de lo que es el canal Dame Timeout Le estamos dando duro a YouTube y si lo pueden notar familia, tenemos ahora un estudio Tenemos un nuevo espacio para comenzar a grabar Se hizo un poquito de esfuerzo, pero espero que les guste, tratando de llevar la mejor calidad para ustedes Y nada, qué mejor video para estrenar este nuevo set Que hablarles de quiénes fueron los mejores jugadores del Bossel Beard 2024 Les voy a hablar de los jugadores, sus colegios, detalles de si se graduaron Si se quedan en la escuela para un año más Así que nada, vamos a comenzar familia, vamos a darle con los datos Yo creo que es digno, tenemos que comenzar con lo que es Cowboys Private School Tenemos que empezar con su armador, Edric Camacho Camacho es un armador completo Lo que vi de él en la final me gustó mucho Especial, vi que la ofensiva corría a través de él Un jugador que distribuye muy bien el balón Tiene muy buen equipo en cancha, hace un poquito de todo Rebotea, asiste, cortes de balón Hubo un jugador y se llevó ese MVP porque Realmente la ofensiva estaba corriendo a través de él en lo que fue esa final Otro de los jugadores de ellos Andrés Díaz, Andrés Díaz, su lanzador, su tirador Al igual que Edric, ambos jugadores repiten el año que viene de nuevo Así que podríamos estar viendo, siendo ellos claramente ya los campeones Y siendo los favoritos para el año que viene Así que ellos fueron los dos de Cowboys Private School Y un jugador que quiero mencionar, ¿verdad? Dale un honorable mention Es a Jaitán Peña No se habla mucho de él, pero Jaitán Peña Uno de estos jugadores de rol que entra a cancha Y te da eso que no te da todo el mundo Va a los hustle plays, mano, rebotea muy bien Tuvo un partido de 5.13 rebotes Pero no es los números, sino lo que él te da Esas cosas que a veces no salen en la estadística Y me gustó mucho lo que vi de él ¿Verdad? Otro de los equipos El subcampeón de Puerto Rico Lo fue Kingdom, ¿verdad? Kingdom de Dorado Los tres jugadores que me gustaría mencionar de ellos, obviamente Para comenzar, su armador, Janiel Molina Al igual que con Edric en Cowboys Private School Janiel fue ese armador que ¿Verdad? La ofensiva iba a través de él La IQ de baloncesto que vi de Janiel me gustó demasiado Janiel es un jugador muy buen pasador Jugador rápido, ágil Buen ball handling Mucha habilidad para pasar Rápido, ataca bien el aro Las tiene todas en ofensiva Y es bien activo en defensa en el perímetro Otro de ellos, ¿verdad? Para mí, como mencioné en un post Para mí el mejor tirador de este año En la clase 2024 Lo era Aquiles Rodríguez ¿Verdad? No tuvo su mejor atención en la final Pero Aquiles sin duda fue Fue para mí el mejor tirador de la clase 2024 Hizo un muy buen trabajo A lo largo del torneo Y, bueno, pues yo creo que merece su crédito Y para finalizar con Kingdom Yari de Santiago Quien, ¿verdad? Jugó como 6-5, 6-4 Jugó como su centro Pero realmente yo pienso que un small forward Tuvo varios partidos de doble-doble Sus dos primeros juegos Fueron de doble-doble Si no me equivoco En el Bossel Víral Otro jugador que me gustó mucho Por lo que puede hacer la pintura Y también lanzar triple Así que ese fue otro de ellos Ahora pasamos con San Felipe En San Felipe me gustaría hablar de Miguel Rodríguez Rayan Rosado Y Diego Llobet Miguel Rodríguez Un armador Anotador, hermano Puedo hacer un poquito de todo Pero me gusta lo que puedo hacer anotando Anota tres niveles Y fue uno de los mejores jugadores ¿Verdad? De este equipo de San Felipe Que llegó hasta el Final Four Que muchos no lo daban aquí Rayan Rosado Un tirador Familiar, ¿verdad? De lo que es Pamela Rosado Una de las mejores armadoras Que ha visto el baloncesto en la isla Hizo muy buen trabajo Ofensivamente lanzando Lanzó un buen porciento Y fue bien clave también En el éxito de San Felipe Y verdad Otro de sus jugadores Lo fue Diego Llobet Uno de sus hombres grandes Que fue muy buen rebotero Hizo muy buen trabajo Fue uno de los líderes En rebotes del torneo Y también hizo muy buen trabajo En lo que fue esa pintura Ahora pasamos ¿Verdad? Quiero ir con Cuellet Para mí A lo largo de la temporada ¿Verdad? Pues Ya muchos sabían De Alex Santana Pero para mí El mejor jugador de Cuellet En este Bossel Beater Fue Bill Fernández Bill Fernández Fue un jugador Que no se le dio Mucho crédito Yo hablé de él Una vez en la temporada Pero un jugador de Cuellet Que para mí Fue el mejor jugador de Cuellet En este torneo En el Bossel Beater Hizo un gran trabajo Al igual que lo hizo Ángel Pérez Que fue consistente A lo largo de la temporada Fue verdad Fueron esos dos Go to guys de ellos Pero Bill Fernández Mano Un tremendo jugador Para mí Muy buen rebotero Anota Ahí va la Hustle Place Y son de esos jugadores Que no tienen El verdadero reconocimiento Que merecen Y verdad Pues en este video Me gustaría Verdad Darle lo que fue Ese crédito Al igual que Ángel Pérez Que ustedes ya Muchos lo conocen Hizo un gran trabajo A lo largo de la temporada Fue uno de sus Más consistentes jugadores Y bueno Pues para mí Esos fueron los dos jugadores De lo que fue Cuellet Ahora me gustaría Pasar con Balbanera Lo que sería Yadier Lavoy Y Víctor Padilla Ambos jugadores Son de Repiten Porque estaba en grado 11 Son de la clase 20-25 Ambos son del pueblo De Villalba Donde yo nací Donde soy Donde actualmente vivo Yadier Lavoy Un armador Fuerte Alto Anotador a tres niveles También muy buen pasador Tiene un buen físico Para ser un armador Y hizo también Un muy buen trabajo En el poseer Para estar en grado 11 Y Víctor Padilla Su hombre grande Mano Un jugador que Lo he visto desarrollarse A través de los años Y me gusta mucho Lo que está haciendo Está lanzando el triple Atlético Ha trabajado bien Su físico Eso lo ha sumado mucho Así que Mano Esos dos fueron Los dos jugadores De Balbanera Un Balbanera Que también Sorprendió a mucha gente Se metió al 6-16 Hicieron un gran trabajo Y eso fue Eso fueron verdad Las dos claves De ellos Familia Ahora quiero pasar A lo que es El colegio San Rafael De Quebradilla En San Rafael Quiero hablarles De Marvin Mantilla Para mí Uno de los top 3 Best centers In the league This year Este jugador De verdad Lo que hizo Mantilla Este año Merece ser Uno de los mejores Centros De lo que tuvo La clase Mantilla Es muy buen Rebotero Jugador Bien grande De los más altos De la clase Hizo un gran trabajo También en el año Y para mí Ese fue Merece ser Uno de los mejores Jugadores De lo que fue El torneo Ahora quiero pasar Me gustaría pasar Ahora a lo que es BMA Y hablar de Félix Benítez Uno de los Joceadores En la posición De Poingar De los mejores Joceadores Que tuvo el torneo Y la temporada BMA Llegó bien lejos En este torneo Y no se habló Mucho de ellos En la temporada Pero Félix Estuvo haciendo Un gran trabajo En ambos lados De la cancha Porque para mí Uno de los mejores Two-way players En la posición De Poingar En lo que fue La temporada Un armador Que las tiene Todas bien físico Rápido Atlético Y hizo muy bien Trabajo Y yo pienso Que merece Esta mención Aquí en el video Ahora quiero pasar Con lo que es Nos vamos para El área azul De nuevo San Conrado De Ponce Y ahí quiero mencionar A Luis Dávila Y Gabriel Roche En Gabriel Roche Tenemos su sexto hombre Gabriel estuvo En el quinteto Ideal Del área azul Siendo un sexto hombre Hizo muy buen trabajo También Gabriel Promediendo unos 15.5 Puntos por juego Disculpen En lo que fue El torneo O sea En la primera fase Y el otro Luis Dávila Que es su armador Un armador Que las tiene Todas en ofensiva Y es muy buen Pasador También Hizo un gran trabajo Para ellos Para ellos Y verdad Para un San Conrado Que llegó bien lejos Como he dicho Con varios equipos Yo pienso que San Conrado También fue uno de esos equipos Que no mucha gente Daba hasta donde llegaron Y sin duda Merecen mucho respeto Por lo que hicieron en el año Ahora pasamos a uno Llegó a donde querían Conjunto Todos son muy buenos jugadores Y aquí me gustaría Mencionar a Kenneth Santos Un jugador que apenas está en grado 10 Y que lo he hablado con él Un jugador que pienso Que tiene el calibre De ser un jugador De ir a jugar a Estados Unidos Quienes tuvo un partido De 19 puntos Y los lideraron Uno de esos partidos Otro es Marcus Burgo Que también fue uno De sus líderes También un muy buen pasador Estuvo ahí Como los líderes En asistencia Yendrik Maldonado He hablado de él ya En el video de pública Stretch Big Que la anota de afuera Yendrik Para mí otro de los hombres grandes Que mejora Lucillo En esta temporada Y el otro Lo es Caleb Santos Que fue el líder En asistencia En las primeras fases Poniendo muy buenos números En asistencia Repartiendo el juego Y es para mí un anotador Pero hizo un tremendo trabajo Como armador Repartiendo el juego Y sin duda Merece la mención aquí Ahora pasamos Para el Colegio San José En el Colegio San José Quiero mencionar A uno de mis jugadores favoritos En la clase 20-25 Franco Aponte Franco es Un jugador de error Que hace de todo en la cancha O sea Un jugador Un guard Un forward guard Y la manera en que Franco rebotea Y defiende Es increíble De respetar Y para mí Yo se lo dije a él Personalmente Uno de mis jugadores favoritos De su clase La 20-25 Hizo un muy buen trabajo Muy buen rebotero Él la puede anotar A tres niveles Pero No impacta el juego A la hora de anotarse Él no necesita anotar Para impactar el juego A lo que me refiero Hizo un gran trabajo En el torneo Otro lo es Andrés de la Rosa Un lanzador Hizo Creo que fue 12.7 rebote En el primer partido Ellos llegaron hasta El Swiss 15 Salieron derrotados Por lo que fue Cuelet Pero también Esos dos jugadores Hicieron un muy buen trabajo En su run Ahora pasamos con San Francis de Carolina Que llegaron más lejos También de lo que Muchos esperaban Y ahí Quería hablar de Caleb Cepeda Y Osvaldo Livencia Muy buenos jugadores Ambos No los conocía Tengo que admitirlo No los conocía ambos Pero hicieron muy buen trabajo En el torneo Y también pienso Que merecen una mención Por hasta donde llegó San Francis Ambos fueron bien clave Ahora me quiero ir Para San Agustín San Agustín Quiero mencionar A Keniel Rivera Keniel es un jugador Que venía de San Benito De Mayagüez Donde no tuvo Mucho protagonismo Pasó aquí Lo que fue San Agustín Y se convirtió En el go-to De ellos En ofensiva Bueno Todas las tres niveles Excelente jugador Excelente armador Hizo un gran trabajo Ellos llegaron Hasta el Swiss 16 También Y él fue bien clave ahí Era su go-to En ofensiva Así que también Se llevó a la mención aquí Ahora nos vamos Para la luz de Junco Ahí quiero mencionar Alex Claudio Y Nelson Vega Ambos son de la clase 2024 Ya se gradúan Pero ambos hicieron Muy buen trabajo Nelson Vega Un two-way point guard Hace muy buen trabajo Bien atlético Y es bien Es un jugador Bien físico Le gusta defender Le gusta robar balones Y Alex Claudio Para mí Uno de los anotadores Que más Más bien jugó En la temporada Tuvo varios partidos De 20 plus 28 puntos Tuvo muy buenas actuaciones Le hablé Varias veces De él en la página Y yo pienso Que Claudio Y Nelson Vega También merecen La mención aquí Y ahora Para cerrar Con los últimos Dos colegios Últimos Tres jugadores Que me gustaría mencionar Por IDN Les quiero mencionar A Luis Roldán Alias Tutu Muchos lo conocen Como Tutu Luis Roldán Hizo un gran trabajo En ese primer juego En esos dos primeros juegos Pero en el primer juego Roldán hizo un gran trabajo Lo que vi de él Saliendo del banco Y cuando yo vi El impacto que tuvo Ese varón Yo dije Wow mano Como un jugador Puede salir del banco Y cambiar el juego Por completo Y él lo hizo En ese partido Y cambió el juego Para IDN En aquel primer partido Y les dio la victoria Y nada Para cerrar con a Dianez Me voy con dos Con dos juniors hermanos Andrew Rosario Y Alan Ayala En Andrew Rosario Tenemos un increíble Tirador zurdo Que hizo un gran trabajo Andrew Siendo un junior Anotó Anotó el balón de verdad Saliendo del banco Hizo un gran trabajo Y fue bien importante Para el éxito que tuvo A Dianez en el torneo Y Alan Ayala Un 6-5 Wow Alan Ayala También otro jugador Que pienso que tiene Mucho calibre Para ir a jugar a Estados Unidos Un jugador Un centro atlético Buen defensor En la pintura Las tiene toda La nota a la media Lanza el triple Tiene sus movimientos En pintura Para mí Como ya dije Un jugador Que tiene el calibre De ir a A jugar a Estados Unidos Hermano Y cuando tú estabas Mencionando En los mejores jugadores Del Bossel Beater Senior A dos jugadores Junior Deja mucho que decir Porque quiere decir Que estos jugadores En el Junior Que ya lo están haciendo Y lo continuarán haciendo Van a dominar Y en las próximas temporadas Deben ser uno Del equipo favorito A ganarlo todo Así que nada De familia Aquí verdad Les hablé de los que Para mí Sobre 30 jugadores Les mencioné Fueron los mejores jugadores Del Bossel Beater Nacional Es difícil Mano Quizás se me quedaron algunos Si se me quedaron algunos Mano pues Como les dije Mencioné sobre 30 jugadores Aquí 30-31 Son muchos jugadores Traté de Verdad Explicarle un poquito De cada uno Lo que hicieron Mucho talento En este torneo Cabo Espril Y Curte Minocual el campeonato Tuve la oportunidad De ver ese partido Y también ver el de las nenas Dos partidazos Mano En especial el de las nenas Fue un increíble juego El baloncesto escolar Se sigue elevando Plataformas como la mía Como Bossel Beater Continuamos dando la exposición Para verdad Tratar de darle esa posición A estos nenas Que merecen Así que nada Familia Gracias por el apoyo Le estamos dando duro a Youtube Suscríbete al canal Dale like Comenta Compártelo Y dame Hermano Dame ese apoyo Porque tengo una meta Este año Con lo que es Youtube Y quiero ir creciendo Poco a poco Como ven Ya tengo un nuevo estudio Así que Déjenme saber En los comentarios Que les parece este contenido Déjenme saber Que te parece el micrófono Que te parece el estudio Que te parece el fondo Que te parece la camisa Así que nada Familia Gracias por el apoyo Así que esto fue Carlos Fernández Repertando para Dame Time No Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina